Claro que sí, nada más y nada menos que esa extraordinaria medalla plateada en los 10 kilómetros de las aguas abiertas de Santiago 20-23. Hablamos de Ivo Cassini. Ivo, Ivito, ¿cómo estás? Y bueno, ante todo, muchísimas, pero muchísimas felicitaciones por esa enorme medalla plateada. Bueno, Gaby, muchas gracias. Yo muy contento y ya instalándome de a poquito acá en casa de nuevo y bajando un poco a la realidad después de lo que fue la locura de los Juegos Panamericanos. Sos consciente, vas cayendo obviamente de lo que has logrado porque de hecho es la mejor ubicación en la rama masculina en toda la historia de aguas abiertas en los Juegos Panamericanos. Tiene obviamente ese bronce Guillermo Bértola y vos con esta plateada realmente fue un hecho muy trascendental para lo que es las aguas abiertas de nuestro país. Sí, sí, la verdad que sí. Eso me deja muy, muy feliz y también la gente me lo hace llegar con todo el cariño y todos los saludos que me mandan y con lo que me dicen, que la carrera fue muy emocionante, mi testimonio después de la carrera fue muy emocionante, así que también se hace sentir el cariño de la gente que eso es algo muy lindo también. De eso te quería hablar y primero, bueno, felicitaciones nuevamente. No te voy a decir, Ivito, por respeto, ya casi 30 años me parece que el Ivito es más cariñoso y está muy bien que así sea con Gaby, pero digo, veíamos la definición de la carrera y en el momento que se abre un poco el plano y vemos lo cerca que estaba y lo peleado que estaba el segundo y el tercer puesto, ¿lo sentías? ¿Cómo fuiste llevando sobre todo el tramo final? Bueno, la verdad que cuando llegó la recta final yo me sentía muy bien, sabía que venía en posición de podio. En un momento quedó entre medio el estadounidense que termina finalizando el cuarto puesto y el mexicano que venía en tercer lugar. Veníamos en una recta nosotros y por adelante el otro chico de Estados Unidos y yo en ese momento conté, digo, bueno, somos cuatro, uno de estos se queda fuera del podio y dije, yo con todo lo que tuve que superar para estar acá, nadie me va a sacar todo lo que vengo peleando y todo lo que luché por esto y aparte que era mi sueño. Dije, yo esto me lo merezco y ahí apreté los dientes y di lo máximo que tenía hasta el final y creo que se vio en la definición que fue por milésima de segundo que pudo tener la plata y nada, se definió porque yo pude dejar todo, todo, todo lo que tenía en el momento de la prueba y sobre todo en el sprint final. Y me imagino también, Ivo, que habrá sido muy importante porque bueno, vos de hecho en Toronto 2015 estuviste muy cerquita también de clasificar en pileta, bueno, en aquella oportunidad ya tuviste, si se quiere, ese gran premio inmerecido de haber estado en Lima 2019 y ahora en tus segundos Juegos Panamericanos lograr, bueno, esta medalla de manera creciente en cuanto a esa dedicación porque no solo tiene un gran esfuerzo detrás sino hay un gran merecimiento de lo que venís logrando. Totalmente, como decía vos, estos prácticamente más que cuatro años te diría que es una preparación de una vida porque yo vengo, me preparé para los Juegos Panamericanos de Toronto a los cuales en piscina no clasifiqué, fui por la revancha y clasifiqué a Lima clasificé en pileta y en aguas abiertas, pero en Lima me quedé ahí en la puerta del podio por tres segundos, me perdí la medalla de bronze a los 10 kilómetros y bueno, fueron cuatro años de entrenamiento súper duro súper seguro de lo que yo quería venir a buscar este Juego Panamericano que más allá de la medalla era poder hacer todas las cosas bien y no cometer errores como me había pasado en Lima que eso era lo que más remordimiento me dejaba, por así decirlo yo me dije a mí mismo, si hago las cosas bien y no cometo ningún error eso es lo que me va a dejar satisfecho para el futuro y bueno, fue así, no cometí errores durante la prueba y eso me dio la posibilidad de meterme dentro del podio Sabemos que la competencia en aguas abiertas es cruda, es dura y sobre todo cuando el clima tal vez no es el que acompaña y la verdad que en estos Juegos Panamericanos particularmente también hubo mucho de esto contanos esto, ¿no? ¿Cómo fue el choque con el agua? ¿La temperatura? Aguas abiertas tiene un desafío extra ¿Qué técnicas utilizaste para contrarrestrarlo? Contanos un poco de eso Bueno, sí, como bien decías, Aguas abiertas tiene sus particularidades yo lo primero que hago mentalmente es aceptar que son las reglas del juego entonces no espero que me toquen siempre las condiciones que a mí me gustan sino saber que pueden tocar cualquier tipo de condiciones para el día de competencia a mí me gustaría que estuviera soleado con calorcito, pero no es así había viento, lluvia, frío pero uno tiene que entender que son las reglas del juego al igual que los golpes que suceden durante la carrera porque esto es como una mezcla de ciclismo y natación porque nosotros vamos nadando en pack, en pelotón y siempre ahí uno recibe golpes y yo cuando quedo en dos vueltas recibo un codazo por parte de uno de los chicos de Estados Unidos, creo el antiparra izquierda que me saca el lente, me empieza a entrar agua y en vez de concentrarme en eso o desconcentrarme, mejor dicho me mantuve enfocado en mi objetivo que era nadar la prueba y saber que esas cosas pasan y hay que estar fuerte mentalmente para poder superarlas y también importante Ivo, lo que venís logrando también con el relevo en cuanto, por ejemplo a lo que fue el Mundial de Fukuoka quiero destacarlo también porque lograron un duodécimo puesto en el Mundial 4, la prueba de 4 por 1500 metros y terminaron además, si uno analiza el top 11 justamente de esa prueba, todas potencias mundiales de las aguas abiertas para poner en valor también el trabajo que vienen realizando allí bueno, con Joaco Moreno, Ceci Biaglioli, Cante Giordanino un trabajo de equipo también con enormes resultados Sí, totalmente ahí se vio reflejado la calidad de deportistas que somos pero aparte de eso también se vio reflejado el trabajo y el profesionalismo que hay por lo menos en el equipo de aguas abiertas nosotros gracias a LENAR, gracias a la Secretaría de Deporte podemos realizar entrenamientos en altura luego bajamos a competir a las competencias y ese es un calendario que llevan los equipos de LID Mundial y nosotros lo reflejamos en el momento de la prueba del Mundial de Fukuoka como decías vos, quedando codo a codo con Estados Unidos, con China que son potencias de la natación mundial y eso está muy bueno y habla muy bien del trabajo que se viene haciendo Hablamos un poco y lo escuchamos en tu testimonio apenas terminó la prueba lo que fue tu intervención quirúrgica esto de tener todo listo, venir entrenando como un relojito y de golpe que tengas que salir medio a las corridas al hospital contanos un poco también ahí en eso cómo se resetea, se empieza de vuelta imagino lo que te habrá pasado por la cabeza en el mientras que iba sucediendo todo esto sabiendo que estabas a nada, tres semanas de competir totalmente, totalmente fue algo muy duro pero yo creo que siempre tenemos gente que nos está acompañando y en este caso mi familia fue muy importante para mí porque ellos me sabieron decir las palabras justas para que yo me mantenga motivado y que iba a estar todo bien y aparte yo tengo una frase que digo que siempre se puede estar mejor pero también siempre se puede estar peor peor hubiera sido que me pase eso una semana antes de los Panamericanos recordemos que esto fue ocho semanas antes de los Panamericanos entonces me permitió luego de la operación volver a entrenar el equipo médico gestionó todo muy rápido para operarme porque sabían que yo tenía que retomar los entrenamientos y como te digo soy un agradecido de que me pasó eso un periodo aunque sea mínimo que me permitió volver a los entrenamientos y llegar en un nivel superlativo como quedó demostrado y no me pasó la semana antes previa a los Panamericanos que literalmente me hubiera dejado fuera de juego Ivo vamos a recordarle a la gente que vos hace muchos años tenés un pasado también en el pentatrón moderno contanos también un poquito a toda la gente que está del otro lado ¿Cuál fue el click obviamente para con el paso con el transcurso de los años decidirte de lleno obviamente por la natación y ser hoy por hoy además uno de los grandes referentes que tiene este deporte? Bueno yo vengo de la natación de chico a los 17 años una edad difícil para los chicos para los deportistas para todos decido alejar un poco de la natación y comencé a ser pentatrón moderno el cual me trajo muchas alegrías pude competir representar a la selección también es un deporte muy lindo pero bueno llegaba a cierta edad a 22 años me di cuenta que lo que realmente me hacía feliz a mí era nadar y dije bueno es momento de volver porque si no vuelvo ahora no vuelvo más y desde que volví fue un proceso de menos a más como vos mencionabas que de Toronto me quedé fuera de los Panamericanos en piscina luego clasifiqué a Lima entonces fue un proceso muy largo que se sigue dando todavía entonces subiendo escalón por escalón paso a paso sin intentar saltearme nada y siempre entendiendo que las mejoras venían a través del trabajo duro mantenido en el tiempo Ivo ¿cómo fue el recibimiento en casa? sos marplatense así que imagino que toda la ciudad revolucionada la familia también imagino con lo que significa y la importancia de lo que fue esta participación en los Juegos para vos contanos cómo fue el recibimiento en casa bueno, la verdad que muy lindo acá en casa con mi familia el recibimiento muy lindo todos muy contentos hoy ya fui a entrenar fui al Club Kimberley el club que yo represento y el cual tengo mis inicios en la natación y también los chicos me aplaudieron el grupo de entrenadores así que siempre es muy lindo recibir el cariño de toda la gente que la gente del club es en realidad los que me ven el día a día que yo voy hasta los sábados a la tarde cuando ya no queda nadie yo sigo en el gimnasio entrenando y por ahí los chicos de las puertas de mantenimiento me dicen está más tiempo vos que nosotros acá en el club y suele pasar a veces pero bueno es lindo que ellos vean que todo el trabajo que uno realiza y más que nada para los chicos del club también que ellos sepan que a partir de un club de barrio porque el Kimberley hizo un club acá tradicional de la ciudad pueden llegar a un juego para americanos y ellos se lo proponen y trabajan duro y eso me parece que es un mensaje muy importante y vos bueno muchísimas gracias obviamente nuevamente felicitaciones por este logro extraordinario para las aguas abiertas de nuestro país seguir disfrutando también de este logro que te lo mereces un montón y lo mejor también para lo que se viene imagino que ahora viene el asado que tanto entrenamiento te vas a dar el gusto aunque sea de una mesa larga claro totalmente este fin de semana me comeré mi asado correspondiente y después alguno con mis amigos también así que disfrutando el momento gracias gracias y éxitos para todo lo que se venga muchas gracias Gaby saludos Romina extraordinario bueno